Profesor Gerardo Caetano, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Vamos a empezar, ya que estamos cercanos al fin de año, digamos que algo así como un resumen, una puesta a punto de lo que ha sido el año, menos en el deporte, que está prohibido, ¿eh? La ley de medios la hemos instalado acá, en este programa, y no existe ninguna síntesis, por lo menos de los últimos seis meses. Pero lo tuyo es censura de contenidos, ¿eh? Ah, no lo sé, pero si querés, podemos hacer un balance deportivo de los primeros seis meses, eso sí. Bueno, los últimos son los que están absolutamente prohibidos. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Es hora de balances, y aprovecho, si me permitís, vamos a hacer un balance en el Instituto de Ciencia Política. Tú sabes que el instituto tiene una publicación anual, que es su informe de coyuntura política. Sí. El jueves próximo, en la sala Mayolo de la Universidad de la República, con la presencia de algunos de los principales líderes de todos los partidos, Mónica Javier, presidente del Frente Amplio, Jorge Larrañaga, figura fundamental del Partido Nacional, lo mismo que Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, y Pablo Mieres, del Partido Independiente. Bueno, allí haremos un panel con la publicación, que te la haremos llegar en estos días. Y bueno, le invito a la audiencia, porque va a ser una buena ocasión de, hacia fin de año, bueno, tener una instancia para reflexionar sobre estos temas, con la presencia y el comentario de los principales actores. Claro. Son, este es un ejercicio que ustedes vienen realizando desde hace bastante tiempo, y las publicaciones reflejan motivos de gran interés, ¿verdad? Son 11 años. Este es el informe de coyuntura número 11. Empezaron allá por el 2001. Es una publicación que recoge diversos abordajes, prácticamente todas las políticas públicas, es una de sus secciones. Todos los actores, partidos, organizaciones sociales, instituciones, y al mismo tiempo los poderes del Estado. Hay análisis sobre el Parlamento, sobre el Ejecutivo, sobre el Poder Judicial, sobre los gobiernos departamentales. Y luego un espacio en donde se abordan, en términos más focalizados, aspectos específicos de la coyuntura, lo que tiene que ver con los desafíos en la perspectiva de una posibilidad de desarrollo, el tema de las inflexiones de la política económica, el tema de la educación, obviamente, el tema de la innovación en ciencia y tecnología. Y otros. O sea que, jueves 20, el próximo jueves, 19.30, en la Sala Mayor, allí en el Ejecutivo Histórico de la Facultad de Derecho, sobre el 18 de julio, los esperamos a todos. Fantástico, Gerardo. Bueno, y yo proponía para hoy comenzar con esta etapa de los balances, y comenzar por un lado infrecuente. ¿Por qué? Porque, generalmente, cuando comenzamos los balances, empezamos por el gobierno. Sí, claro. Y el gobierno, sobre todo este gobierno, por sus méritos, pero tal vez fundamentalmente por sus problemas, que se los crea fundamentalmente el propio gobierno, en particular con sus dichos, pero también con algunos problemas de gestión en algunas áreas, parece acaparar todo el centro del debate público. Muchas veces se dice que el gobierno, para bien y para mal, marca la agenda. Se habla muchísimo más del gobierno que de la oposición, lo cual no necesariamente es bueno para el gobierno. No necesariamente es bueno para el gobierno. El rol de los gobiernos no es marcar la agenda, aunque a veces para gobernar necesite marcar la agenda. Pero el rol de los gobiernos es gobernar y, de alguna manera, construir una agenda en relación a rumbos de gobierno. Este gobierno marca mucho la agenda, pero no termina mucho de sintonizar, por sus propios errores, incluso muchas veces errores de comunicación, ese vínculo entre agenda y rumbo. Pero no cabe duda de que el que se hable tanto del gobierno y tampoco de la oposición, es un problema para la oposición. Y aquí tenemos uno de los principales desafíos para la oposición. La oposición aparece contragolpeando. Es como esos equipos que, de alguna manera, esperan, 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 tratando de aprovechar de los errores del otro, de los errores de su contrincante. Y el contrincante comete muchos errores, muchísimos errores. Pero cuando un equipo solo contragolpea, pierde la iniciativa y muchas veces pierde la capacidad de perfilar un escenario a su favor. Hay algo de esto en lo que le pasa a la oposición política en Uruguay. La oposición política no parece terminar de configurar una competencia sólida, fuerte. No parece terminar de asumir una iniciativa, incluso en un escenario demasiado anticipado, demasiado anticipado, de competencia electoral. Nosotros, prácticamente, desde comienzos de este año, ya estamos en campaña. Ya hay precandidatos, ya hay nuevas configuraciones dentro de los partidos, ya hay claramente disputas, ya hay incluso inversiones preelectorales, pero eso, en los dos partidos de la oposición, en algún sentido, tiene más que ver con algunos problemas internos, como vamos a ver, de cada uno de los partidos, que con la construcción de una competencia fuerte respecto al gobierno. Tiremos, por ejemplo, el Partido Nacional. El Partido Nacional, que en las últimas dos elecciones, las últimas tres elecciones, ha sido el segundo partido de la... en las últimas dos elecciones. Dos elecciones, sí, sí. Ha sido el segundo partido, después del partido de gobierno. Aquí nosotros tenemos, en primer lugar, un cambio de equilibrios en su interna, y una gran dificultad en uno de esos dos, en uno de sus dos espacios. Quien fue el sector matrimonialitario en la última interna del 2009, la UNA, hoy tiene una gran dificultad para definir, no su líder, porque su líder está de alguna manera confirmado, consolidado, que el líder de la UNA es Luis Alberto Lacalle, pero sí su candidato. Y en declaraciones de la semana pasada, el propio Lacalle marcaba la diferencia entre liderazgo y candidatura. Sí. Hay un problema de candidaturas en la UNA. Sí. Eso incluso tiene que ver con la proliferación de múltiples candidatos. Múltiples candidatos que no terminan de despegar, esto en las encuestas lo revelan de manera muy clara, que incluso terminan pulverizando el espacio de la UNA, incluso múltiples candidatos que han jugado y han presionado para anticipar que el sector tenga un único candidato. Pero ¿quién no quiere anticipar de alguna manera la definición del candidato de la UNA? Quien aparece, tal vez aparece, pero las encuestas así lo perfilan, como el candidato mejor aspectado, como el candidato tal vez con mayor potencialidad. Sí. Pero es un candidato que claramente sabe que su tiempo no es ahora. Es muy joven, para la media uruguaya, para la media de la política uruguaya, ya te imaginas a qué me estoy refiriendo. A Luis Alberto Lacalle Pau. Exactamente. Sí que hay que elogiar cómo ha trabajado, ¿eh? Por supuesto. Porque entre otras cosas, además, tomó una difícil determinación desde el principio. Claro. Separarse. Marcar votos. Ah, marcarlos a partir de él mismo. Separarse en ese sentido de su papá, que tiene un peso enorme, y tomar distancia y marcar sus propios votos. Exactamente. Marcar sus votos. Creo que él no está dispuesto para esta, ¿eh? Creo que él está pensando cinco años más adelante, que creo que es de gran astucia hacerlo. Yo creo lo mismo y la racionalidad política, por lo menos prima fache, diría eso. Lo que ocurre es que los otros candidatos no terminan de configurar una candidatura fuerte. Y ahí el problema es que su padre ya no puede ser. Bueno. Bueno, sí. Como dijo Valle, nunca sabemos. Bueno, pero yo me animo ahora a apostar, porque más allá de que en las actuales circunstancias, como diría la calle padre, creo que el tiempo de las candidaturas, no así el tiempo del liderazgo político, pero el tiempo de la candidatura electoral, el propio de la calle creo que lo ha cerrado. Creo que claramente su tiempo de competencia electoral no es ahora, él mismo lo ha dicho. La sociedad no me entiende, yo no entiendo a esta sociedad. Yo creo que es un diagnóstico muy claro. Aún sabiendo, como me parece que todos saben, que si se presentara la interna del sector, sería confirmado como el candidato del sector. Pero claramente eso no redundaría en un candidato competitivo. Y la calle a esta altura del partido no creo que esté para acumular cargos más testimoniales que otra cosa. Me parece que allí hay un espacio, y hay un espacio muy importante. ¿Por qué? Porque, del otro lado, esta suerte de ausencia, del problema de configurar una candidatura en la una, por un lado refuerza muy claramente la previsibilidad de la candidatura de Jorge Larrañaga como la candidatura que finalmente va a ganar dentro del Partido Nacional de cara al 2014. Pero los partidos necesitan tensiones internas. Los partidos necesitan, de alguna manera, marcar diferencias en su interior. Necesitan convocar distintos electorados. Hoy tenemos un electorado muy segmentado. Entonces no hay una sola candidatura que, de alguna manera, recoja los segmentos diversos que están en la matriz de cada partido. A Larrañaga, todas las encuestas lo dan despegado de los otros candidatos que se perciben en la interno nacionalista. Eso, si bien refuerza su perfil de candidato único de cara al 2014 dentro del Partido Nacional, no lo ayuda en términos de competitividad. ¿Por qué? Porque si la derecha nacionalista es, de alguna manera, débil, bueno, quien comienza a ganar y que comienza a captar muchos votos que en la última campaña fueron allí, es el otro partido, el Partido Colorado, que tiene una situación distinta, aunque en algún sentido también parecida en términos de dificultad de equilibrio. Pero entonces el Partido Nacional tiene un gran problema en uno de sus espacios. Tiene una candidatura afirmada adentro, pero con problemas de competitividad, como la de José Larrañaga, en términos de candidato único del Partido Colorado. Pero además ha tenido una señal muy fuerte en los últimos tiempos, que es la rebelión del interior, la rebelión de los intendentes, la rebelión de los legisladores del interior, es que nosotros prácticamente, sin darle mucha trascendencia, en el último mes hemos presenciado un hecho muy inédito en esta última administración y muy inédito hace mucho tiempo, que una decisión de las autoridades nacionales del partido, en este caso del Partido Nacional, es revertida por una postura del interior del país, iniciada fundamentalmente por los intendentes. Y estaba ya hablando de la votación del Partido Nacional ante el tema de la creación de la Universidad Tecnológica. Una definición parlamentaria que todos presumíamos, incluso en el Partido Nacional se presumía como liquidadas, se necesitaban dos tercios para crear un nuevo ente autónomo, el Partido de Gobierno no los tiene, pero además necesitaba y necesitaba muchos votos del Partido Nacional. De pronto esos votos estuvieron, estuvieron euriputados, pero van a estar muy firmemente en el Senado, porque incluso el Partido Nacional ha terminado de definir qué acompañará este proyecto. Entonces prácticamente es previsible que prácticamente la totalidad de los senadores del Partido Nacional voten este proyecto cuando hace un mes y medio este proyecto estaba anclado. Este tema es un tema muy importante porque la matriz electoral, el baluarte electoral del Partido Nacional siempre ha estado en el interior del país. más allá de que si el Partido Nacional quiere realmente ser un actor competitivo de cara al 2014, es muy claro, y de cara al 2015, elecciones municipales, es muy claro que tiene que, además de confirmar sus baluartes en el interior del país, bueno, empezar realmente a competir de otra manera, principalmente en Montevideo y también en Canelones. Entre Montevideo y Canelones tenemos más de los dos tercios del electorado nacional. Bien. El segundo partido es el Partido Colorado. Sí. Y allí tenemos tal vez una dificultad diferente. Tenemos una candidatura, muy bajo, en este caso se combinan, muy afirmada. Pedro Gordaberri hoy anda en los tres cuartos de la intención de voto del partido. Tiene una afirmación muy sólida de su liderazgo. Es un hombre joven y tiene, de alguna manera, el mérito de haber tomado un partido que estaba en el 10% del electorado en su peor votación histórica y llevado a la última elección a 17%. Pero tiene una dificultad que es lo excesivo de su predominio dentro del partido. El ala ballista, ese otro sector en donde, bueno, están los ballistas de ley, que era la vieja prueba, la vieja articulación del foro ballista y de la 15, más lo que se ha llamado el ballismo republicano o el ballismo neto, liderado por este retorno de Manuel Flores Silva, no termina de afirmarse. Y parece difícil que se afirme. Entonces, también aquí hay un problema de equilibrio. Aunque, y este es un dato nuevo en lo que era el escenario político-electoral, de cara al 2014 no es seguro quién sale segundo. No es seguro quién sale segundo. El partido gobernador puede pelear en segundo lugar. Sí. Y eso, en buena medida, es mérito de Bordaberri también, ¿eh? Claro. Es mérito de Bordaberri y es la expresión de la dificultad que tiene el Partido Nacional en su ala de la una. Sí. ¿Por qué? Porque no cabe duda de que allí están disputando votos. Sí. Y entonces, todo lo que pierda el Partido Nacional al no tener un candidato fuerte allí, lo va a ganar Bordaberri. Sí. Pero además, además, no sé si coincides, Gerardo, Bordaberri, desde la oposición, marcó la agenda de la oposición en muchos momentos. Sí. La oposición en estos últimos años ha tenido una iniciativa particular, una iniciativa particular en donde descalocó al gobierno y, de alguna manera, donde generó una competencia política muy fuerte hacia el gobierno, que incluso terminó influyendo sobre el gobierno. Esa competencia provino de Bamos Uruguay, provino de Pedro Bordaberri, es el plebiscito por la baja de edad de imputabilidad. En donde, incluso las encuestas revelan, bueno, una mayoría muy sólida que atraviesa todos los partidos, incluso el partido del gobierno, en respaldo a esa propuesta. Un debate muy central sobre el tema que más preocupa a los uruguayos y esa iniciativa, tal vez, la única gran iniciativa que partió de la oposición y que puso sobre las cuerdas al gobierno y que lo sigue poniendo en una situación complicada, salió de Pedro Bordaberri. Tuvo también protagonismo en el marco de los conflictos de la educación, ¿eh? Claro, aunque allí Bordaberri más bien acompañó, allí el, digamos, el que jugó fuerte, incluso no todo el partido nacional, fue Jorge Larrañaga, desde el comienzo, Jorge Larrañaga, aún antes de que asumiera el presidente de Mujica, fue el que planteó hay que acordar en educación. Fue el que llevó adelante una postura persistente de, bueno, busquemos acuerdo en materia educativa. Incluso fue quien, de alguna manera, impulsó esa posibilidad. Este año, y es uno de los balances negativos del año, esta posibilidad de un acuerdo multipartidario en un tema en el que seguramente todos vamos a estar contestes en que es un tema sobre el que se necesita una política de Estado y en donde es posible una política de Estado. Sí. Bueno, el balance de este año deja que este escenario de acuerdo político partidario sobre el tema de educación se termine. Yo creo que ahí fue mucho más insistente Larrañaga que Borraberri. Incluso Larrañaga logró en momentos tener una sintonía con el propio presidente de la República. Luego los hechos que nos llevarían a múltiples análisis plantearon, bueno, la ruptura de esa posibilidad. Y hoy emerge esta situación nueva en este campo que es la posibilidad de fundar la Universidad Tecnológica del Uruguay que es una infección importante porque una agenda que se creía cerrada vuelve a abrirse y sobre un tema de la relevancia de este tema. A partir de una definición imprevista como es esta rebelión del interior del país y particularmente de los intendentes nacionalistas. Finalmente el Partido Independiente sigue manteniendo esta dificultad de ubicación de un cuarto espacio en la política uruguaya. Pero es que lo va a tener no sé, Gerardo, cuando yo digo una cosa así es para que tú repliques y digas no creo que sea así. Pero ocurre que el Partido Independiente tiene un líder que no tiene visibilidad porque tiene un líder que no está en la confrontación directa en el Palacio Legislativo en el Parlamento en los grandes temas un hombre inteligente todos lo sabemos como Pablo Mieres que está descartado descartado de su participación del fuego cruzado que se produce en la política y es muy difícil crear opinión a partir de sí mismo y de su partido si el líder aparece esporádicamente consultado por los medios de comunicación por algún tema relevante. Sin duda y el primero que lo sabe y que lo supo es decir esa centralidad de ocupar en este caso un escaño en el Senado que era el primer objetivo del Partido Independiente en la última elección dificulta la imposibilidad de ocupar un escaño en el Senado el no logro de eso dificulta enormemente la visibilidad del Partido Independiente el Partido Independiente saca declaraciones sobre todos los temas tiene un grupo muy calificado y muy trabajador muy valioso efectivamente exactamente pero tiene un líder competente un líder inteligente pero le cuesta enormemente salir en la foto porque bueno porque el líder no está en el Parlamento y de alguna manera eso debilita los perfiles también hay otro problema uno podría decir eso también estaba planteado en la última elección muchas veces en las encuestas el segundo partido es el partido de los descontentos el partido de los que no saben opine o voto en blanco o voto nulo incluso a veces eso que se da en la opinión pública se da a nivel de la ciudadanía en las últimas elecciones municipales del 2010 en Montevideo hubo 15% de votos en blanco allí hay muchísimos frenteamplistas y sigue habiendo en esa franja de descontento muchísimos frenteamplistas bueno uno diría allí tiene un espacio en donde el partido independiente podría captar votos sin embargo cuando se acercan las elecciones esos descontentos revelan que bueno que si no votan frenteamplio en un porcentaje grande están más cerca del voto en blanco que de reorientar su voto a otro partido lo cual tiene que ver pero para terminar a mi me gustaría hablar de la principal oposición que tiene que tiene el gobierno y de la cual no hemos hablado la principal oposición de este gobierno no emerge del partido nacional no emerge del partido colorado no emerge del partido independiente a mi juicio la principal oposición que tiene este gobierno emerge del propio gobierno y de eso hablamos el lunes así es pero para que se entienda quiero quiero recuerdas que hace cuando estábamos analizando la última campaña decíamos el principal rival que tiene el frenteamplio si es el propio frenteamplio si bueno hoy ha habido un cambio el frenteamplio por lo menos a nivel de su conducción global si ha mejorado porque ahora tiene una presidencia ocupada por una figura que por lo menos en este primer semestre ha marcado una tónica nueva Mónica Xavias y a pesar de que a veces los sectores se le disparan bueno el frenteamplio ha mejorado su su sintonía el que no termina de mejorar su sintonía sobre todo en sus dichos es el gobierno y particularmente el presidente ahí de allí están saliendo los principales problemas que tiene este gobierno y de ahí están saliendo me parece la principal oposición que tiene este gobierno finalizando el 2012 la semana que viene la seguimos hay gente que nos recuerda que fue iniciativa también de Pedro Bordaberri el de las pulseras a las personas que realizaran en el tema seguridad allí ha habido una iniciativa fuerte bien en todo el tema de la seguridad ha habido una iniciativa fuerte bien te doy un abrazo tenés claro que absolutamente el resumen no incluye el deporte en los últimos seis meses claro y en los próximos seis de eso si querés hablamos un abrazo chau 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 Gracias.